Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca le roba al América un fichaje garantizado. El mercado de fichajes de este invierno ha sido único, ya que el Mundial de Qatar obligó a que los equipos tengan un periodo de pretemporada más largo del esperado. Es por ello que el tema de fichajes ha tardado más del esperado, pues muchos equipos esperan a que termine el Mundial para revalorizar a sus posibles ventas. En este caso, una vez terminada la participación del tri, varios equipos de la Liga MX han empezado a publicar sus primeros fichajes. En este caso el club Toluca se encuentra a nada de concretar un fichaje que las Águilas del América buscaba desde la temporada pasada, según lo indica el periodista Luis César Merlo. Según el argentino, sería Maximiliano Araujo, carrilero uruguayo que ha tenido unas excelentes temporadas cuando el Arcamón estaba al mando del Puebla. La cifra todavía no se ha dado a conocer, pero se estima que ronda alrededor de los 5 millones de dólares, un valor elevado tomando en cuenta que los fichajes extranjeros son más económicos. El jugador uruguayo ha sido uno de los jugadores más codiciados dentro de la Liga MX. Uno de sus mejores atributos ha sido el de la polivalencia, ya que ha servido dentro del esquema del Arcamón como un volante, carrilero, extremo y hasta centro delantero. Por lo que podemos decir que es un jugador de desequilibrio muy interesante. Toluca tiene un problemón con la llegada de Maximiliano Araujo. Hace unos días, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, la directiva del Toluca llegó a un acuerdo con el Club Puebla por uno de los mejores defensores de la Liga MX. Hablamos de Maximiliano Araujo. El lateral uruguayo se ha convertido en uno de los mejores en su posición, lo que despertó el interés del Club América y Club Pachuca. Sin embargo, fue el cuadro escarlata el que compró el 80% de su carta. A pesar de esto, el Toluca tiene un problema para poder registrarlo, ya que en estos momentos todos los cupos de jugadores no formados en México están cubiertos, por lo que deberán desprenderse de uno en las próximas semanas. Hay dos candidatos para salir de los Diablos Rojos en el mercado invernal, Camilo Sambetso y Jordan Sierra. El primero de ellos fue un jugador regular bajo las órdenes de Ambriz y su contrato vence en seis meses, pero desde hace meses ha tomado fuerza su salida, mientras que Sierra parece no haber convencido del todo al estratega. Para finalizar, Carlos Orrantia se despide de la afición santista. Carlos Emilio se va en el mercado navideño en intercambio por Raúl, Dedos, López. Desde el pasado miércoles, Orrantia abandonó la concentración de Santos y a falta de hacerse oficial, cerró su segunda etapa con la casaca albiverde. Ocho años después, el charal volverá a vestir los colores del Toluca, mientras que, Dedos, López vivirá su primera experiencia en la comarca lagunera. Al tiempo que ambos equipos realizan trabajos de pretemporada, fue Raúl quien se despidió este miércoles a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje. Hoy me toca despedirme de este gran club. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Deportivo Toluca. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, utileros y sobre todo a la gran afición por todo el cariño. Fueron dos años y medio de defender este escudo que siempre lo voy a llevar en el corazón. Les deseo lo mejor, Toluca FC, se lee en la publicación. Ambos clubes disputarán en cuestión de días la Copa por México, oportunidad para ver al nuevo lateral derecho de Eduardo Fentanés en Santos, como a la nueva incorporación del Toluca de Ignacio Ambriz.